Días Tristes Tiempo de escondernos Tal vez sea la forma De encontrarnos otra vez Pero son las nueve y ha salido Aplaudir a tu ventana Le dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a gritar Nunca me queda pendiente En nuestro hogar Romperemos ese metro Y a distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo De pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan a los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirá Pero son las nueve y ha salido Aplaudir a tu ventana Le dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a contarnos Volveremos a gritar Un café Un café que da pendiente En nuestro hogar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de empezar La cuarentena Habremos hecho puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me entregará Volveremos a contarnos Volveremos a gritar Un café que da pendiente En nuestro hogar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ok